Hace 30 años se empezó a hablar de SIDA, una enfermedad que transformó al mundo provocando millones de infectados y muertes. De ese tiempo a esta parte, la lucha ha sido incesante por detener este mal que actualmente lo padecen 34 millones de personas, de las cuales apenas 5 millones reciben tratamiento. La ONU habla ahora de un proceso de desaceleramiento en casi todos los países, pero advierte que todavía se expanden algunas regiones de África, Europa del Este y Asia Central. La razón, el desconocimiento de la enfermedad y el estigma que en torno a ella se ha creado, particularmente por parte de los jóvenes. Se consideraba que solamente están afectadas las poblaciones más vulnerables, trabajadores y trabajadoras sexuales, personas de orientación sexual diferente. El ama de casa no se sentía aludida, un ejecutivo no se sentía incluido en la amenaza. El romper los mitos, el romper estigmas, el romper tantas cosas, nos cuesta todavía. En Ecuador el primer caso se reportó en 1984. Hoy existen 18.700 casos comprobados de VIH y las defunciones llegan a 7.000, pero hay avances. Hace unos cinco años hablaríamos de que las personas no venían a hacerse la prueba y si se la hacían era por una exigencia. Hablaremos ahora de que el 50% más del 50% de los usuarios que tenemos aquí lo hacen de manera voluntaria. Solo la prevención y educación permitirán bajar las estadísticas y evitar más muertes como consecuencia de este mal. Marcela Holguín, Gama Noticias.